Música 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 Pues ya estoy este No se donde we pero ya estoy aqui Jajajaj Como checo el inventario we Cap Ok 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 ya esta Crafting Ok 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 Uy Como puedo ver mi muñequito en tercera persona we No se puede No se puede Y como se cuando esta agachado Ok no puedes correr Ah no ya vi cuando esta bien agachadito El sigilo No Mamme ve esta hay una pinche granja y hay un chingo de zombies Como ahorita no voy a poder grabar Carabra Y estos wey Y estos wey es Ay creo que hay un chingo de cosas Vamonos aqui Vamonos eh Aguanta aguanta vamonos despacio Despacio porque Digo que yo nada mas tengo Cuarenta minutos jugado wey Nada mas lo jugue cuarenta minutos Casi cuando me salio luego luego el juego Vete pa Mande Uy Cállate Vete pa' allá Cállate Vete pa' allá Vete pa' allá Vete pa' allá ¿Cómo recojo las cosas? ¿Cómo recojo las cosas? Una F Sale, sale Corre, corre, corre Quiero dar un arma, un arma, un arma Necesito un arma Cáiganse, ay güeyes si saben Ay güeyes si saben En el 1 tienes este ¿Cómo te diré? Tienes una linterna ¿Y cómo la prendo? En el click derecho ¿Cuál güey? Click derecho No se prende güey Ya tiene la linterna En la mano Se me ve, ajá güey Click derecho Ay Corre muñequito, corre Porque viene un putero de zombies No los puedo dar en su madre Ah, los voy a alejar, los voy a alejar Pues no güey, no Dice ¿Qué puedo hacer Rick? Vamos a ver Tengo un arma para ti A ver si este te encuentro Si encuentras una moto Cierra agarrarla O una hacha Uy, se ve todo oscuro Ah, todavía me siguen estos güeyes Uy, vamos para abajo Y ahora si, vámonos Vamos Ay, 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 ay El padre es que no veo güey Me sale una como Como ruedita verde güey Cuando le doy este A la linterna Merda ¿Y cómo me equipo las cosas, güey? En el 1, 2 y 3 y 4 y 5 Oh, sale Ok, no sé qué era eso, pero bueno Ok No sé qué era eso, pero bueno Oh, viento, una pistola Venga, venga, venga ¡Mierda! A la madre, creo que me vi donde hay más zombies Esquívalos, esquívalos, corre Me quedan 16 balas de un arma Estoy en el área militar Escucha machine Ay, corre por tu vida Ah, corre Ay, su madre Zigzag, 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 zigzag Vamos Vamos Errora de energía Corremos Corremos No sé si la gente ni si no sepa de dónde voy Escucho los pinches zombies, güey, pero no Oh, ya, ya, guacho Ya lo vi Ay, su madre Ay, su madre Ay, encima de zombies, güey Solté Uy, 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 uy Se buggearon aquí Ah, ya me peguaron, ya me están pegando Les murió uno Ah, menos 20, ya me va a morir Corre, corre, corre Yo también ya estoy muerto Uy, estoy muerto Te mataron Oh, puedes coger, ¿en dónde va? Puedo respawnear No, el respawn es a la de Taurio Mierda Oh, pues se me acaba mi energía, güey, bueno Vamos a ver qué pedo, güey ¿Cuánto dura la noche, güey? O sea, ¿cuánto tiempo más o menos en tiempo? Sí, predecido No sé Sí, el ambulet Ay, 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 ay... Venga, vamos Uy, vaya, corre, 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 corre A la verga, se corrió de volada Agárrala, wey, agárrala Equípate la cabrona Ahí está, ahora sí Me encontré dos armas Me encontré dos armas Me encontré dos armas Me encontré el mejor sniper del juego LOL, solo tiene dos balas esta arma Se me acabaron las balas Bueno, ahí ya me encontré Una buena arma, a ver Y ahí ya sirve mi linterna Ese reto no sirve No, 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 no Corre, ya no tengo balas Corre, ¿me mandaste un mensaje? No Yo creo que ya sé el fer Creo Voy a mirarme a un lugar seguro Ok, creo ya te vi Oh, pero ya te miro Sí, ya te miro Oye ¿Tres en armas o algo así? Este, tengo un sniper Pero ahorita necesito balas Y si vi las balas del sniper Pero necesito ir a acá Ok, a ver Creo que ya tengo Corre, corre, corre Ah, huevo, ya tengo una mochila Hay un chingo de zombies aquí Pero hay buen luz Ya te vi Ya te vi Ya te vi Encontré una munición Ya, madafucker A ver, ¿dónde estás? Te ayudo Tengo gasolina Ya, ya, ya Ya te vi Ya te veo Como botón verde Que, que, que no sé qué es Sí, sí, te ven Va a seguir looteando A ver qué encuentro No, ya vente, ya vente, cuervo Ya vente, ya vente, ya vente Creo que ya te mire Sí, ya te miro Ya te miro, ya te miro Te mire de vez con una linterna Ay Ah, huevo a echar esa mochila Corre, corre Es bonitos Ahí ya no hay nada de luz, creo Porque ya Creo que nada más dejó una pistola ahí Sí, yo te estoy mirando Uh Creo inventario lleno Botones Ya vente, es amigo O a ver Para que ya no haya zombies Espérame Aguanta, aguanta Ya voy para allá Si te alcanzo Uy ¿Qué es esto? Tengo como cinco zombies abajo Es mío Ok Vamos, cuervo Es que puede Yo confío en ti, cuervo Cuando dice cero de treinta T semi Ok Con la V le cambia Es automática Sima automática Corre, vente, 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 vente Acá hay mucho loot También Seré bien Oh, güey Ah, güey Si mata un pinche puerquito, güey A ver Este te da carnita Toma un pinche Ya, no mames Corre un chingo, güey Pinche sancho Pinche chanchito Es que mi pistola ya no tiene balas, creo Vente, güernos Vente, güernos En la T te mira, en la T aprieta en la T Oh, ya guay, ya Uh, entonces voy a matar a ese pinche porquito Cuánto falta para que se... A ver, mira hacia arriba, cuervo, y dime cuánto falta para que se haga de día ¿Dónde está la luna? Aguante ¿Estás grabando en tu cuervo? Eh, sí, pero no me da este... Tactical Barrier Open Crime Oh, munición ¿Encontraste comida? No, güey, de hecho tengo cuatro, güey, de comida, güey, por eso que me maté a pinche puerquito, güey, pero... No, güey, no tengo, este... Te estoy haciendo... Cuervo, yo sé que puedes, güey, no sé a mí Güey, pinche puerco, a huevo Tráete la carne, tráete la carne No te la vayas a comer porque te envenena Listo ¡Ja, huevo! Ya metí un pinche puerquillo Vamos, cuervo Ok, ok Te veo a lo lejos Miel, me caí Me caí, cuervo, me caí ¿Cómo abro el inventario? Tengo balas de escopeta Yo te miro Oh, sí, yo te miro, yo te miro, yo te miro No sé si me meas en una torreta Estoy en una torreta, cuervo Ahí está haciendo de día Vamos, cuervo, yo sé que puedes No te pongas a abrir el inventario, cuervo ¿Vale? No te pongas a abrir el inventario Ah, se para cuando ve Es que traigo una que se... Ah, pero es la mira, güey Traigo una... Oh, se pueden... ¿Se pueden, este... ¿Cómo se llama? ¿Cambiar las miras de las armas? Ajá Oh, la razón, querido ¿Por qué traigo una linterna? ¿Qué es esto? Moli, tomate, tomate Ese no te lo comas tampoco Vamos, cuervo ¿Me miras? Sí Aquí derecho Quiero que te metas Por la... Que te metas por acá Por la entrada Por la entrada Por la entrada animal Creo que ya traigo cosillas, ¿no? A ver, para me voy a llamar Y quiero que matas a los homies que hay acá abajo ¿Por qué no se puso el sombrero, güey? Y los pantalones Porque le tienes que poner Equip Dale click Izquierdo O sea, como si estuvieras, este... Como abrir algo Y te va a aparecer Equipar Y ya ¿Click derecho? No, en el tabulador Ponle tabulador Este... Pon arriba La flechita O sea, la flechita Donde... De la ropa Vamos, cuervo No, güey Ya, vente Ayúdame Y mata a los homies que tengo acá abajo, porfa Ay, mi chido Ay 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 Un bebé zombie Muere En la cabeza, fórmula En la cabeza Eso Bueno, ven Ya, súbete Sube, sube, sube Ajá Con un cargador Ven, sube A ver, no, yo no, suba Ya voy pa' abajo Bueno, ya Vente Me quedas tú, tarado Baja Baja, 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 baja Baja Apúntale bien a la escalera Y ahora sí Llévate ese rifle ¿Qué es esto? Un rifle Y llévate también esta munición Guárdamela Guárdamela con tu vida, eh, cuervo ¿Cómo lo equipo eso, güey? A ver, dame ropa Dame una ropa Dame ropa No, se supone que la traía, güey Ya no la traigo, güey Ya estoy viendo mi inventario No la traía Se supone que Bueno, como yo le hice, güey Fue por decir así Me lo puse así como ahorita Traigo el martillo Y le di doble kick Y como que te lo pone, ¿no? Ajá Y así le puse, güey A ver, bueno Vámonos, vente Mira, siempre Cuando vayas a bajar Una escalera Vente por acá Aquí Donde estoy yo, ven ¿Dónde sacaste esa arma? ¿Ah? ¿Dónde sacaste esa arma? Me la encontré Bueno, vente por acá Donde estoy yo Ah, fuerza Hacía comida Jijiji Soy malo Pero, ¿cuál es la otra pinche arma? ¿Qué, güey? Tere Te tengo para un headshot, cuervo Es que traigo munición, güey Ah, no, ¿qué es esto? No, no, pensé que es Bot clean ¿Qué son? ¿Botones, güey? ¿Para qué sirven los botones, güey? Tú suéltalos No No sirve ahorita para nada Vente Mira, ven a dónde está Estoy yo, ven Ven aquí Siempre te tienes que bajar Derecho a la escalera Así Si no, te vas a quebrar el pie Y no vas a poder correr Uy Uy Un huesito quebrado, güey Ay, mi hueso está quebrado, güey Me quebré un hueso Ah, cuervo, ven Ten, agarra Guérdame esta munición Deja Deja tirar algo acá Ah, dices que los botones no sirven para nada No ¿Qué hiciste? Hot mountain Uy, creo que me envenené, güey No, 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 debes de comer ¿Qué te dije, cuervo? ¿Qué te dije? Ay, madre Te traigo A ver, vamos a ver crafting A ver, yo me voy adelantando Uy, me asusto Oh, tranquila es Vamos a dejar esto ¿Qué es esto? Oh Lo dejo No, así estamos bien Vamos a dejar cosillas Vamos a dejar cosillas Acá hay morfina, eh, cuervo Por si quieres Ah, sí, porque me quiero Curar, güey Encontré una morfina ¿Qué es esto? Me cumpré mi patita Ay, mi piecito ¿Qué es esto? No, no, no Eso no agarres No me voy a sacar A ver Uy, es que Ay, 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 ay Agarro de todo Ok, a ver ¿Qué es esto, güey? Equipe Oh, inyección Esa es la morfina Usa este pantalón A ver, vamos a ver Equipe Ajá Me lo pongo así, ¿no? Ya nomás le doy click, ¿no? Ajá Ah, fuerzas Ahora sí se verá Ah, se ve chulo Mi muñeco Chico malo Chico malo Toma, toma Soy un chico malo A ver, ¿qué hay, güey? Ven, quebrón, hueso No Ven, cuervo, ven Toma la, güey Ven Acá Ponle eso Agarra eso Ajá Pon tu arma así Pon tu arma así Como la tengo yo Tu arma Tu arma Tu arma ¿Qué es esto, güey? Sandback Aguantame, aguantame ¿Qué es? A ver Tu arma Pon tu arma Es borricada Pon tu arma como la tengo yo así ¿Así, güey? Ponle en la T En la T Ajá Te aparece como que el arma está cruzada, ¿verdad? Te muestra todo lo que tiene Ajá Hasta la manera adelante Te tienen que poner Este Flash Hinder Algo así Flash Hinder Algo así ¿No? Sí A ver, presamela Presamela, presamela, presamela ¿Qué pasó con eso ahí? ¿Qué? Presamela Tíramela al piso Y ya le puse, güey Ahí está Listo Entra What the fuck Mira todo Todos los zombies queda allá Si te acerques, espérate Vamos a meterse a mí Con mi martillo De boda el constructor Oh, oh Ahí vienen, el cuervo Ahí vienen Ay, ay Parate, güey Parate Corre, güey Corre, güey Corre, corre Corre, cuervo Se está moviendo Ya los mataste Eso, cuervo Mátalo, mátalo Toma Estos güeyes que traen pinche Chaleco blindado Tren pinche chaleco blindado Que pego Mátalo, mátalo, mátalo No muere Ahí está, ya murió Murió por la pipa De la paz Mira, ponle En tabulador O sea, como vas a tu inventario Y vete a skills Hasta más abajo Te aparece skills Hasta más arriba Cuánta experiencia tiene Setenta y ocho Ponle Endurece Ahí pone uno Endurece Ajá No, ajá Arriba En survival Ponle otro Ajá En warrior Ponle otro Si te alcanza Ajá Y ya Inmunity 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 ¿Qué? Bueno, también Pónselo Está abajo Voy a gastarme mis De estos No quiero morir No quiero morir Tan joven Por aquí Por aquí Por aquí vi un arma ¿Agarraste el arma Que estaba aquí? Eh, no, güey No me agarré nada Ah, yo la agarré Yo también tengo un arma Igual a la tuya Botones, güey ¿Para qué sirven los botones En este juego? No, la verdad No sé Otros botones, güey Pero esos Son botones Como si fueran tornillos Acá también encontró uno Oh, güey Guacho, güey Aquí hay, aquí hay este Aquí hay armas Malplexing Agarra las dos Si te alcanzan Aguantame, güey ¿Qué son? Son como ametralladoras, güey Pero es que Es de las que Es de las que tienes Pero ya no tienen munición Pero yo tengo Este, para ponerle munición Ya no me cabe, güey Eh, dame la cantimplora Dame mi cantimplora, la mía Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Te la cambio Por un vendaje ¿Un qué, güey? Un vendaje ¿Cuál, güey? A ver si no me prende un hueso, güey? A ver Dale, está adelante Dale mucho adelante Hasta que ya no pueda Ajaja Ajaja Listo Mira, cuervo Te puedo enseñar Mi Mi sniper Último modelo ¡Oh! Tienes cara de malo Ah Te voy a enseñar el morfe Eh, si no me equivoco Vamos, joder Vente por acá Cuatro Aguanta Un, dos, tres, cuatro Bueno, si lo vamos a dejar Ah, la piel del animal, güey ¿Para qué sirve? Este, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Ahorita yo te le digo algo Ahí está, güey A ver, ¿dónde está? Solo tienes una Sí, güey Pues fue del pinche Vente Del sanchito que maté, güey Pinche puerquito, güey Mames, tú un pinche A ver si no me acusan con pinches Este Con lo de protección de animales, güey Lo maté a puros pinches Martillazos, güey Ah, yo creo que Muy cruel Ah, sí, es por acá Allá está en pueblo ¿Y cuánto tienes tú de comida? Cuarenta y uno ¿Y de beber? Sesenta y siete Espérame Sesenta y siete Yo tengo ochenta y cuatro De comida ¿Y de como radiación o qué es esa madre? El verdecito al lado Tengo treinta Es envenenamiento Te dije que no te comiera la carne cruda, cuervo No, no me comí carne cruda, güey Me comí un pinche que decía Que lata de De qué De tomate Algo así decía, güey Ah, es que cuando Siempre cuando te vas a tomar algo Te fijas que no diga moldi O sea, de podrido Te voy a prestar mi cantinflora Tómale Tómale Me está bajando la seda Cuarenta y tantos ¿Cómo la lleno, güey? Este, aquí te acercas al agua y le aprietas click ¿En pie? Ajá Dale click ¿Ya te llenó, verdad? Creo que sí Me voy a quitarme el chingón en la seda porque si no Apúrale, tenemos que llegar What the fuck Te vas a ahogar, eh? Te ahogas Ah, si te ahogas, güey? No No te creas No te creas todo lo que te digo Dame mi botella, cuervo Aguanta, déjate 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 la lleno y ya estuvo Adelante Hay tacos Que nomás un rato